Aunque les duela Dicen que saben lo que es vida y no tienen ni puta idea De rutas tú tan puta no habrá win en la pelea Para el ruin y al fin Lo que vale es darlo todo y que no te lleven el mástil La lengua es fin del falso no logró que fuese frágil No fue mi cárcel Quizás mi ángel darme cuenta que el que la hace se lamenta Y que le pesan su conciencia como mil kilos de plomo No hay mayor dolor que estar con gente y verte solo y suelo Tener las suelas en el suelo y celo Que eso me conlleva el alimento para el ego Es para el que se pone a prueba el sufrimiento La mejor de las condenas porque aprendo El éxito no viene sin intento y tiendo a verlo claro No sin antes recibir más de un disparo de los que creía mi gente Mírame más fuerte me haces aunque me lances Mil puñaladas y luego vengas y me abraces Que si son capaces de que de todo De que te crees que proviene mi apodo Les plantea todo lo que tramen Me temen porque saben que rapeo y suena tremen Y es extrema mi certamen Amén Yo lo grito y vienen van en coming Domingos a las 7 de la morning De tránsito Por el paraíso mágico en el ático Soñando con vivir en un mundo menos lunático Por el paraíso mágico en el ático De que te volví o no Aunque les duela Tú vienes sin medida y clemencia Aunque me odien O yo quiero más que indiferencia Aunque me odien si me oyen si que va por ti que os follen Yo voy en otra dimensión distinta al voyer No espío actúo siempre y aunque el resto no me apoye Continúo y que reviente los que vienen de destroyers Aunque te joda que te ignore Comerás de mi desprecio No, no esperes que llores Si te evaporo solo chasqueo los dedos Como caíste al agujero a mi Si me importa cero Hazle hueco a este misil Desde mi atril al mundo entero Tu fío me suena igual que oír a más El control pedo ¿Puedo destruirte el día? Hundirte tan solo con un rapeo Así que ya puedes abrirte Si que va por ti Si que va a partir Voy a por ti en sí Aunque te duela Voy a repartir la parte A partir de ya Aquí se termina tu partida Con mi par de ovarios rap En forma de embestida En forma de embestida Y es que ya no duele tanto Hoy ya quiero más Indiferencia No, no hay nada que remercia Desplante tío Calasmico Balas que se clavan en el alma Alicante Y Barcelona siempre Completa conexión Esto Me representa a mí tío